10 cosas que yo entiendo que los padres deberían enseñarle a sus hijos y si hablo de los varones 1. Que aprenda a cocinar aunque sea lo básico, cocinar también es de hombre 2. Enséñales a cuidar su aspecto personal, sí, cuidarse el rostro, la piel, las uñas también es de hombre se ve muy feo que tú salgas con una persona y la persona todo bien arreglada y tú con un chopo, se ve feo 3. Ser violento no te hace ser más hombre, es una creencia que tienen muchos hombres, de hecho es uno de nuestros rasgos animales que todavía venimos cargando pero ya en el siglo XXI deberíamos superarlo ser violento no significa que eres más hombre que los demás, que de hecho aprender a controlar tus emociones eso es verdaderamente de un hombre 4. El buen sexo debe ser una misión de los dos, ya basta a esos hombres que son egoístas sexualmente enséñale a tus hijos a complacer a su pareja, también enséñale a tus hijas pero este video es para los hijos varones y por otra parte enséñale a tus hijos que no van a conquistar a una mujer mandándole foto de su parte íntima la sexualidad en la mujer no funciona igual que en el hombre, que nosotros somos visuales no estás haciendo nada, de hecho estás demostrando tu novatez 5. De nada te sirve tener una mujer bonita con la narca grande si no tiene nada en la cabeza lo mismo para ti también 6. Lee aunque sea un libro al mes 7. Emborrachar a una mujer para tener sexo con ella también es abuso 7. Puedes tener una amiga sin necesidad de querer tener sexo con ella 7. Sí, es válido 7. Y por último y para mí importantísimo que expreses tus emociones también es de hombre a muchos hombres nos han enseñado que no debemos llorar, que no debemos hablar de las cosas que nos pasa que debemos ser fuerte, pero también es válido llorar y expresar nuestras emociones así que preparemos un mejor hombre para el futuro 7. Emborrachar a una mujer